...que ha sido solicitada esta comisión por un comité ciudadano conformado por la Federación de Cámaras de Comercio de Manaví, Cámara de Comercio de Puerto Viejo, Cámara de Turismo de Manaví, la Unión de Comerciantes y Propietarios de Viviendas de la Zona Cero, entre otros que han determinado y han delegado al doctor Marcelo Farfán para su intervención en esta comisión general. Muy buenos días, señora presidenta, señoras vicepresidentas, señores asambleístas. Las diferentes organizaciones civiles de Manaví, conmovidas y desesperadas frente a la situación económica por la que atraviesan todos los cantones de la provincia, y entiendo que igual también el cantón Muisne de la provincia de Esmeraldas, estamos realmente comprometidos y venimos el día de hoy ante ustedes a plantear algunas sugerencias de este proyecto de ley económico urgente para poder ver la posibilidad de que ustedes incorporen algunas disposiciones dentro de esta ley que hoy estamos planteando. En primer lugar, queremos plantear que este proyecto de ley que tiene carácter económico urgente sea declarado con carácter de orgánica, de conformidad con el artículo 133, numeral 2 de la Constitución de la República, en razón de que al concluir el gobierno, aún todavía no estaría jamás resuelto el problema de las provincias de Manaví. Por lo tanto, queremos que en la ley se incorpore esta Secretaría Técnica y también el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, creado mediante el decreto 1004 del 26 de abril, dictado por el señor Presidente de la República. Los manavistas queremos que este decreto perviva en la ley, que no se quede simplemente en un decreto presidencial, sino que sea establecido en esta ley como un órgano creado para que pueda tener vigencia posterior a mayo del año 2017. Y pedimos que esa Secretaría Técnica, que forma parte de este Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, tenga su sede en la ciudad de Puerto Viejo como un órgano técnico y no burocrático, y que sea dirigido por Manavitas en esta provincia. Pedimos también que los recursos económicos que alimentan la cuenta específica creada por el Ministerio de Finanzas para la construcción, reconstrucción y reactivación productiva de la provincia de Manaví y el sur de la provincia de Esmeraldas, tenga uso exclusivo para dichos fines y su desvío para otros menesteres que deba ser tipificado como del mito penal de peculado, para dar una garantía a que esos recursos sean invertidos efectivamente en la reconstrucción de la obra pública tanto de Manaví como también del Cantón Muisne de Esmeraldas. Hay un pedido de las cámaras de que la construcción y reconstrucción de la provincia de Manaví sea ejecutada preferentemente con manos de obra manavita. Pedimos especialmente que se suspendan en la Ley de Seguridad Social por el plazo de dos años los efectos jurídicos de los artículos 76, 89, 91, inciso I, así como los artículos 94, 95, 97 y 99 y 100 que se refieren a los intereses, recargos y multa por prestación de servicios médicos en Mora. Pedimos que la provincia de Manaví y en el sur de la provincia de Esmeraldas se reduzca durante el plazo de dos años a partir de la vigencia de esta ley el valor facturado del kilovatio hora de uso domiciliario, comercial, agropecuario e industrial a 0.06 centavos y que los convenios de pago no tengan interés en ningún otro recargo suspendiéndose cualquier acción coactiva por este motivo. Pedimos que la Corporación Financiera Nacional cree y asigne una línea especial de crédito blando a diez años plazo con dos años de gracias, el tres por ciento de interés anual por la cantidad de 150 millones de dólares que puede ser ampliada de acuerdo a la necesidad para destinar la única y exclusivamente a financiar operaciones de crédito para la reactivación productiva, pesquera, comercial, industrial, agropecuaria y artesanal de pequeños y medianos productores a través de la banca privada con sucursales y agencias en Manaví y Esmeraldas y de las cooperativas de ahorro y crédito que tienen sucursales y agencias en la provincia de Manaví y en el sur de Esmeraldas. El monto máximo de crédito de estas instituciones financieras sería de hasta 200 mil dólares y esta línea de crédito especial será completamente independiente de cualquier otra. Además del crédito antes referido, las instituciones financieras también reestructurarán todas las operaciones de crédito vencidas a un plazo mínimo de dos años con un periodo de gracia de seis meses y con un plazo máximo de acuerdo con la naturaleza del negocio del cliente. Pedimos que la superintendencia de bancos se pida una resolución por el cual exima de multas a todos los cheques que hubiesen sido protestados después del 16 de abril y hasta el 15 de mayo del 2016 y que hayan tenido su origen en cuentas corrientes de las zonas afectadas por el terremoto. Asimismo que la superintendencia de bancos solicite a las instituciones controladas que todos los créditos que se hubieran vencido después del 16 de abril del 2016 se les otorgue un periodo de gracia de cuatro meses sin afectar la historia crediticia de sus clientes. Pedimos los manevitas que se incorpore dentro del artículo 169 del Código del Trabajo la suspensión temporal de la jornada de trabajo, que en caso fortuito de fuerza mayor el empleador previo acuerdo con sus trabajadores y con la autorización de la autoridad de trabajo que verificará el hecho suspenderá la relación de trabajo por el lapso de hasta seis meses, tiempo durante el cual no se generarán obligaciones entre las partes. Recuperada la capacidad económica del empleador, éste tendrá la obligación de reiniciar sus actividades con los mismos trabajadores, caso contrario se considerará despido intempestivo. Y durante el tiempo que dure la suspensión, señores asambleístas, el trabajador a partir del día 31, contado desde la fecha de la suspensión, puede solicitar ante el IE sus fondos correspondientes al seguro de desempleo o a la cesantía. Y de no cumplir ese trabajador con los requisitos para hacer uso de esta contingencia, el Estado subsidiará al trabajador afectado en un porcentaje de al menos el 70% del salario básico unificado durante el tiempo que dure la suspensión. Estos valores deberán ser financiados en la recaudación de los dos puntos porcentuales que se incrementen al IVA por adquisición de bienes o servicios en el país. El periodo que dure la suspensión será computable a efectos de antigüedad. Y durante ese tiempo se garantizarán las prestaciones de salud por parte de la seguridad social, las cuales deberán ser reembolsadas por el Ministerio de Salud Pública. Si luego el periodo de suspensión temporal, el empleador no se encontrará en la capacidad económica para desarrollar su actividad comercial o productiva, previo informe de la autoridad competente del Ministerio de Trabajo, podrá acogerse a lo dispuesto en el artículo 169, numeral 6 de este Código. En caso de terminación de relaciones laborales y en el informe señalado, el trabajador o trabajadora tendrá derecho a acogerse a lo dispuesto por el despido intempestivo. Solicitamos que exista la remisión del pago del impuesto a las tierras rurales para el ejercicio fiscal 2016 en las zonas afectadas por el terremoto. Los varios cantones de Manaví y especialmente Puerto Viejo, siete días antes del terremoto, sufrió una inundación terrible que afectó todos los sembríos. Y luego, siete días después, vino el terremoto que terminó convirtiendo las tierras agropecuarias realmente en un verdadero caos, en un verdadero desierto. Por lo tanto, pedimos que se accionere por el año 2016 el impuesto a las tierras rurales y que se establezca, digamos, y que el incremento del IVA, señores asambleístas, pedimos que no sea generado para las personas naturales y jurídicas de Manaví y la zona sur de Esmeraldas. No hay recursos. Y pagar esos dos puntos más hasta que sean reinvertidos bajo un decreto realmente sería caotizar más la poca capacidad o la casi ninguna capacidad económica que tienen los manavitas. De manera que planteamos que se busque un mecanismo alterno con tanto adelanto de la tecnología que, por favor, en Manaví no se incremente esos dos puntos del IVA. Y que la remisión de los intereses, multas y recargos derivados de toda obligación tributaria y fiscal no solo esté dirigida a quienes hayan sufrido una afectación económica directa en sus activos, sino también en el giro de sus negocios. En el proyecto de ley que se ha aprobado para primera discusión solo se habla de la afectación económica que esté en los activos. Pero en muchísimos casos, en la zona cero, pueden haber y hay, de hecho existen edificios, negocios que están intactos, pero no pueden laborar porque simple y llanamente no tienen posibilidades de ingreso a ese sector. Por lo tanto, el giro del negocio también está impedido. No ha sufrido el local, las averiaciones, pero sin embargo, el giro del negocio sí. Por lo tanto, pedimos que se incorpore, que se añade, a más de la afectación a los bienes, también el tema de la afectación económica, digamos, en el giro de sus negocios. Y en el guay sentido para las obligaciones tributarias administrativas de que dicha remisión no solo sea cuando los bienes hayan sufrido una afectación total o parcial, sino cuando en sus instalaciones se le haya impedido restablecer su actividad. Pedimos que todos los procedimientos coactivos iniciados por las instituciones del sector público antes del terremoto se suspendan por el plazo de dos años. Solo se habla en el proyecto de la suspensión de los juicios coactivos para los procedimientos de la administración tributaria. Pero nada se dice de la Contraloría, nada se dice de otros organismos más, que es importante que también se suspendan. Para financiar la reconstrucción y reparación de la infraestructura privada debe crearse el Fondo de Reconstrucción de Manaví con domicilio en la ciudad de Puerto Viejo, el mismo que será un fondo administrado de acuerdo a lo que establece el artículo 76, literal A, de la Ley del Mercado de Valores. Por ello, la Asamblea debería excepcionar a la banca privada por esta vez para que invierta hasta el 1% de los depósitos del público que tienen en la banca de diferentes depósitos desembolsados. Estos desembolsos podrán ser por la banca prácticamente en tres años. El terremoto, señores asambleístas, golpeó demoledoramente, perdiéndose cientos de vidas humanas, causando destrucción y desolación física, económica, psicológica y afectando grave y dolorosamente a miles de familias manavitas y esmeraldeñas sin distinguir etnia, condiciones sociales, políticas, económicas y religiosas. Por ello, a una sola voz e invocando la solidaridad ecuatoriana pedimos a los miembros de la Asamblea Nacional ayuden con la aprobación de este pedido a los manavitas y esmeraldeños que no hemos visto afectados por el terrible fenómeno telúrico vivido. Muchísimas gracias, señores asambleí. Gracias, queremos agradecer.